Hola, muy buenos días. Primero y antes que nada, junto con saludarles, agradecer precisamente la presencia hoy de quien representa a CONAF, un aliado importante, un aliado con mucha energía además, que está trabajando con la unidad de medio ambiente de la municipalidad. El encuentro de los niños y niñas, los más pequeñitos hoy día, además también para una campaña de reforestación que se enmarca dentro de los esfuerzos que estamos haciendo por el programa Que Yo Te Respira, un árbol por habitante. Genera efectivamente que podamos entre todos y entre todas ponernos a trabajar en conjunto y eso, los jardines infantiles, los establecimientos educacionales juegan un papel importante. Por supuesto, también CONAF juega un papel importante a propósito del prestigio que tiene a nivel nacional y por eso es súper significativo que hoy día estemos en la plaza, en uno de los lugares más importantes que tiene la comuna de Quillota, participando con niños y niñas que están plantando un árbol como un gesto además también de apoyar cualquier tipo de actividad que vaya en beneficio de generar un medio ambiente, por supuesto, mucho mejor que el que estamos hoy día construyendo. Y desde esa perspectiva también el prestigio que significa para aquel niño o niña o aquel profesor o profesora que además también con su gesto está hoy día quedando en la historia porque estamos en la plaza, quizás cuánto tiempo va a pasar para que los árboles sigan viviendo y conviviendo en uno de los puntos importantes de la ciudad y por lo tanto es un gesto que además también se recompensa con eso. Están quedando en la historia. Así que contento, muy contento, agradecido siempre de los equipos municipales, en este caso particular del Departamento de Medio Ambiente y por supuesto de CONAF que es bueno que estemos juntos trabajando, esa es la verdad. No, para nosotros es un máximo que hemos logrado hoy en día porque lo que se hace es una actividad de la vida. Entonces estamos plantando árboles como bien decía el alcalde que es para el futuro, es para el futuro de nosotros mismos, de los quillotanos que viven acá. Es para la gente que visita este sector. Este va a ser un arboretum patrimonial con especies en categoría de conservación. Tenemos especies que son muy emblemáticas como la palma chilena, peyoto, guayacanes que nos va a permitir también a la vez traer de alguna forma reflejar el bosque esclerófilo en esta plaza. Entonces vamos a tener posibilidad de hacer educación ambiental con niños y niñas de los establecimientos nacionales, conocerlos, acercarlos y a la vez poder potenciar la riqueza que tiene nuestro bosque. Hoy día estamos en una plantación conjunta con la Corporación Nacional Forestal y el municipio. En un proyecto que la Corporación Nacional Forestal postuló para nosotros como Municipalidad de Quillota, para la Plaza de Quillota, donde se están plantando 50 mil árboles con el apoyo de colegios, de la comuna, jardines infantiles con una gran participación como se ha visto ya anteriormente. Y efectivamente, donde estamos, como dice Cristian Díaz, trayendo el bosque esclerófilo al sector urbano de Quillota con especies que están en categoría de conservación, con especies que son monumentos históricos como el peyoto. Por lo tanto, es una instancia muy bonita de participación, de educación ambiental. Estos árboles van a quedar aquí en la plaza, los van a ver todos, van a tener toda la posibilidad de cuidarlos, de protegerlos. Además, se les van a colocar códigos QR para que los niños vengan, la comunidad venga, puedan identificarlos. Por lo tanto, una instancia de educación ambiental muy importante. Respecto al Quillota Respira, efectivamente, estamos cerca del hito 60.000, un hito que lo veíamos bastante lejano. En las próximas semanas ya vamos a llegar a la plantación del árbol número 60.000, de los 100.000 que nos comprometimos. Ya estamos llegando a la meta, por lo tanto, es una instancia importante, durante este mes de agosto, sobre todo en temas de arborización y de biodiversidad y también de educación ambiental que está aprendiendo harto hoy día en Quillota. Lo último, Javier, ¿cuál es el llamado a la comunidad? No solo por estos 50 árboles de la plaza, sino que en general por toda la arborización que se está realizando. El llamado es el mismo de siempre. La gente ha acogido ese llamado últimamente. Faltan algunos que nos acojan, pero bueno, vamos a trabajar incansablemente para que eso pase a cuidar los árboles. Los colegios cada vez están más interesados en las temáticas ambientales. Estamos trabajando muy fuerte en eso y hoy día la actividad trata de plantar 50 árboles nativos acá en la plaza, junto con CONAF, pero hay un circuito educativo en donde pasan por el stand tanto del departamento de medio ambiente, en donde nosotros les explicamos todo lo que hacemos como departamento, les hablamos sobre los residuos, los humedales urbanos, etcétera, todas las acciones, y luego pasan por los stands de CONAF, quienes también les hacen una charla educativa. Luego se van a hacer la plantación donde también tenemos profesionales del departamento y de CONAF quienes les explican cómo es el proceso de plantación y la importancia y del árbol que están plantando.